Aunque la provincia de Granma no muestra cifras alarmantes por contagios de la COVID-19 ni pacientes en estado crítico en las últimas 24 horas, las autoridades del territorio desde el Grupo Temporal de Trabajo alertan a la población para mantener las medidas establecidas desde inicios de la pandemia. La doctora Yelenis Elías, directora de Salud en el Territorio, explicó a los máximos dirigentes de los diferentes organismos en la provincia que continúan los protocolos de salud en los centros de trabajo y estudio y las pesquisas clínicas en el barrio, herramienta epidemiológica de gran valor para detectar la enfermedad. Entre las orientaciones destaca el avance de la vacunación hasta concluir el esquema completo para cada gran mense, además de la vacuna de refuerzo, el control de los viajeros y la prohibición de bailables y otras actividades que provoquen grandes aglomeraciones. Similar actuación fue orientada para la campaña del mosquito Aedes aegypti. El Grupo Temporal en Granma extendió una felicitación a los educadores por el aniversario 60 de la enseñanza especial y a los trabajadores de la salud en el cumpleaños 38 de la creación del programa del médico y la enfermera de la familia. Lisette Marquez, en directo. Muchas felicidades.